muy buenas y bienvenidos al hype del darsus 3 como ya había mencionado en el último vídeo de las reacciones a ese pequeño gameplay que enseñaron en un streaming from software iba a haber una demo en japón del darsus 3 y ya la ha habido y hemos aprendido muchas cosas tal vez demasiadas este vídeo lo voy a separar en dos partes en la primera hablaremos de las cosas que yo creo que a casi nadie le puede parecer un spoiler y en las segundas ya hablaremos de diferentes cosas o mecánicas que hemos podido ver que están desde el principio o personajes que sean para algunas personas tal vez no quieran descubrirlas así que avisaré cuando cambiemos pero qué podemos decir bueno hemos aprendido un montón de cosas así que ponemos una canción tranquilita y no dejéis que el hype os lleve demasiado lejos bien este juego viene por lo que estoy viendo está convirtiéndose en una especie de oda a las franquicias de from software relacionadas con el soul tiene muchas cosas del dímon souls capa cada vez veo más tiene cosas del tarde el platón del dark 1 2 y veo muchísimo del demon así que si no os gusta el demon preparados a ver algunas cosas que tal vez os molesten un poco recordáis lo de subir de nivel en las hogueras al estilo del dark 1 betto sólo tendrá el darsus 1 en el darsus 3 tendremos al más puro estilo del demon souls y como pasó luego en el darsus 2 y el plató necesitaremos un npc para subir de nivel así que nada de ir por ahí sentándonos en las hogueras y subiendo de nivel teniendo el teletransporte activo en todo momento es bastante normal que esta mecánica las deje medianamente anclada de esta manera a algún sitio o a ciertos npcs y hablando de eso antes de seguir entrando algunas cosas vamos a hablar de los stats que se han descubierto que están en el juego eso me parece era una de las cosas que más me preocupa al juego que hubiese poquitos stats al igual que en el dark 1 y por eso se fuese difícil de subir de nivel pero adivinad cuántos stats diferentes tenemos para subir de nivel en el darsus 3 de esto enseñaré imágenes pondré links en las imágenes en la descripción para que lo podáis ver también desgraciadamente está en japonés pero tenemos nueve exactamente igual que en el darsus 2 muy muy similar con algunos cambios básicos pero vamos a tener vitalidad para la vida vamos a tener estamina para lo que es simplemente la energía básica luego tendremos vigor para la carga la carga máxima a diferencia del dark 1 nuestra ligado en un único stat sino que estarán en dos separados luego tenemos concentración lo que yo creo que probablemente sea una fusión del aprendizaje y la barra de estamin de magia probablemente la barra de magia esté concentrado bien aquí o luego con el aprendizaje esté ligado con la magia tal vez al más posterior de monstruos donde la inteligencia y la fe bueno vamos a dar una pausa y ahora seguimos hablando de eso también tenemos fuerza destreza inteligencia fe y por último no adaptabilidad tenemos suerte exactamente igual que en el demon souls que hacían el dibujo es la suerte pues aumentaba la probabilidad de obtener drops una mecánica que al principio era un pelín débil pero a mí personalmente siempre me gustó si querías tener más posibilidades de drop lo puedes controlar subiendo de nivel me gustaba más el camino que hicieron en el dar sus dos con ciertas equipaciones para farmear también interesante en el dark 1 con la propia humanidad más humanidades más posibilidades de drop pero no es una mecánica que yo desprecie el todo lo de tener la suerte siempre y cuando en algún otro estado adherido al como resistencias o alguna cosa especial puede que también la suerte afecte a los frames además pues tú la adaptabilidad al fin y al cabo se puede considerar suerte también que no te afecten los ataques del tirón y ahora volvemos a esa concentración en el demon souls lo que eran si no recuerdo mal hace tiempo que no juego y mi memoria me puede engañar pero si no recuerdo mal subir de nivel la inteligencia te daban más ranuras para poder aprender hechizos mágicos y subir de nivel la fe te daban más ranuras para aprender milagros mientras que tenías no recuerdo muy bien cómo te subía la barra de magia disculpad pero la concentración probablemente afecte a la barra de magia y puede que al número de hechizos de ranuras de hechizos en las que podemos equipar sería raro que lo combinas en tanto de que han intentado dejar por un lado que la magia sea útil para personajes a melee por lo que sería un pelín raro que centrasen la magia la barra magia subirla con un stat como era también la ranura que no te servía de nada si eres un personaje melee pero bueno eso que tenemos otra mecánica interesante y es que como en el demon solo solo como en el demon souls cuando mates a un jefe se te recuperará la ember of fire recordemos en el darsus 3 tenemos una mecánica que es muy muy similar al demon souls cuando morimos nuestro personaje pierde del tirón cerca de un 15% 20% de la vida máxima a diferencia del darsus 2 donde con cada muerte íbamos perdiendo un no sé si era un 5% aproximadamente un algo así que iba acumulándose en el demon souls eran el único donde cada muerte directamente te bajaba la vida al máximo del tirón al máximo que te pueda bajar instantáneamente pasas de estar vivo a estar en forma de alma lo que hacía que te limitaba algo que como habíamos visto es para pasaba similarmente en el network test donde para poder invocar a gente tenías que utilizar una ascua en ti mismo y tu vida máxima aumentaba así que eso era el equivalente a estar vivo y cuando morías perdías ese estado y perdías la vida máxima así es como va a funcionar y cuando mates un jefe como mencionaba antes automáticamente revivirás el ascua al final que estás matando un monstruo relacionado con las ascuas así que se puede decir que tu personaje está absorbiendo su ascua y pasa a tener ese poder con lo cual revives por así decirlo esta es la misma mecánica que teníamos en el demon souls donde al matar un jefe si estábamos en estado de alma revivíamos instantáneamente y pasábamos a estar en modo o lo que vendría a ser humano en el darsus 2 no hollow no hueco no cadáver por lo cual cada vez que matemos un jefe estaremos disponibles para volver a invocar a la gente esta es una mecánica que a mí me gusta mucho y no sé por qué han tardado tanto recuperarla ya que era muy muy chula por lo demás otra cosa que podemos comentar es que parece que desde muy pronto en el juego tendremos camino disponible a un herrero un herrero estará fincado en el equivalente a mayura mayura perdón y santuario enlace fuego más o menos y parece que será un poco el hub central igual que lo fueron en las entradas anteriores sus respectivos lugares también hemos podido ver cómo se crean las hogueras al llegar a un sitio donde se puede crear una hoguera podremos coger simplemente como si fuese una espada y clavarla en el sitio para crear la hoguera no se ha visto al estar en japonés no he visto en el menú de interacción si pone alguna frase especial o si realmente un objeto que se gaste imagino que como pasaba con los fragmentos del frasco estus necesites algún objeto que vayas consiguiendo lo mejor al matar a un jefe puede que al matar un jefe obtengas un objeto para poder clavar y crear una hoguera esa es una de las otras mecánicas que se pueden ver así bastante sencillas pero todavía no sabemos mucho más ahora mientras este bichito quiere bajar vamos a hablar de las cosas que se pueden considerar un pelín más avanzadas y algunas personas no querrían a lo mejor no querrían saberlas por esta razón lo advierto si alguien prefiere llegar más fresco al juego y no enterarse de esta zona se llama tal forma este NPC recuerda a otro que ya habíamos conocido este sería un buen momento para despedirse así que es decisión vuestra muy bien pues empecemos la zona inicial que estamos ya se puede dar por hecho que es el principio del juego lo que se vio en el otro gameplay yo estoy convencido al 100% que es donde se crea el personaje como que comenté en el vídeo en el que hablaba directamente en el gameplay en mi canal secundario se puede ver que el personaje empieza junto a una tumba y nos habían dicho que nada más se empieza el juego nuestro personaje revivía de la tumba y justamente en ese gameplay se ve una tumba un camino cerrado detrás del cual no se podía avanzar de ningún lado y la tumba abierta adelante y justamente el personaje está empezando por ahí mira tú por dónde qué casualidad en una build muy finalizada del juego después de esa zona llegamos a el que será el jefe al igual que pasaba con el Dark Souls 1 y el Demon's Souls tendremos un primer jefe que nos impedirá el acceso hasta el hub central a diferencia del Dark 2 donde para llegar a Mayula no teníamos ningún desafío más allá de unos cuantos huecos que nos daban una daga aquí tendremos un empezar un pelín más épico por así decirlo donde llegaremos a un lugar conocido como el Santuario Enlace de Fuego literalmente se llama Santuario Enlace de Fuego me suena de algo allí conocemos a un NPC que al igual que pasaba en el Demon's Souls nos subirá el nivel y nos permitirá aumentar nuestros diferentes poderes empecé con el pelo blanco similar a cierta muñeca y también podremos ver por lo que he visto en las imágenes al estar relacionada con todo este evento doy por el hecho que ese herrero está afincado en el Santuario Enlace de Fuego y ese herrero es ni más ni menos que una versión remasterizada de... no de este de André el herrero del Dark Souls 1 exactamente igual podemos dar por hecho que a lo mejor no es André y es en realidad uno de los descendientes de los herreros que como habíamos visto en el Dark 1 son todos exactamente iguales entre ellos siempre veíamos como los herreros petrificados que estaban por ahí tirados eran exactamente igual a André por lo cual puede que sea eso pero ves las imágenes y dices ¡eh! es André en... una versión mejorada ¿qué demonios hace André ahí? jajaja pues sí vaya vaya esa era una sorpresa que yo no me esperaba y probablemente desde el principio del juego una cosa bastante bastante chula esperemos ver muchos gameplay muchos easter eggs de ese estilo relacionados con entregas anteriores luego en una de las builds se puede ver que hay un gameplay del cual pondré un link en la descripción la build que lleva va con un escudo y con una lanza me extraña que esa sea una build inicial del principio del juego una de las clases iniciales lleva esa equipación porque creo que lleva el escudo de Drunk Lake el escudo que se obtiene con el set completo de Drunk Lake pesado que está justo después de haber vencido al perseguidor era medianamente pronto también en el Drunk 1 pero como clase inicial tiene que ser uno que puedas llevar desde el principio por lo cual era uno de los escudos muy buenos del Drunk 2 así que es raro como clase inicial y combinado con una daga es una virum pelin destroyer para el principio del juego muy muy efectiva salvo que le hayan nerfeado el escudo y le hayan puesto más ligero con menos estabilidad y con una reducción del daño del 90 va a ser un inicio interesante y por lo demás también hemos podido aprender algunas cosas sobre el mundo vamos a conocer tres tronos en frente del santuario enlace del fuego que nos permitirán ver que están vacíos excepto por uno que estará ocupado por un autoprogramado señor de la ceniza que no será el señor de la ceniza que estáis pensando vosotros otro rey que se hace llamar el rey de la ceniza aprenderemos más de ellos más adelante pero es muchas novedades para este principio muchas muchas novedades este juego pinta bien para variar las cosas son chulas y una de mis preocupaciones que era que hubiese muy poquitos niveles y fuese difícil hacer builds mixtas debido a que los niveles estaban muy al estilo Dark Souls 1 donde era a la mínima que subías al nivel 40 ya te costaba un montón de almas subir un par de niveles probablemente si estamos en el mismo nivel que el Dark Souls 2 sea fácil subir de nivel y hacer builds más conjugadas entre medias y eso va a ser interesante probablemente estos días vayamos aprendiendo más y al igual que hice con el otro vídeo como en este canal no prefiero no enseñar vídeos directos grabados sobre FromSoftware por si acaso haré un comentario directo del vídeo del gameplay en mi otro canal también le pondré un link en la descripción al canal y luego al vídeo cuando lo tenga hecho en el cual comentaré directamente sobre el gameplay o gameplays en plural que haya ya filtrados para ir viendo las cosas que podamos aprender directamente con el vídeo así que bueno esto es todo por ahora y como decía preparados para el hype falta ya cada vez menos para que salga el juego y ya va siendo hora que se empiecen a filtrar cada vez más detalles al fin y al cabo en mes y medio el juego estará ya disponible en Japón y probablemente en cada evento se enseñe un poquito más y ha sido sorprendente que ya se haya enseñado directamente el principio del juego incluyendo el primer jefe en el cual también podemos ver cómo funcionaban las transformaciones en un principio se habían visto cómo un jefe podía tener dos estados diferentes y se aludía que podía tener un dependiendo de cómo llegases a él podía haber algún cambio en realidad está ligado a que algunos jefes al más puro estilo bloodbord se van a transformar en criaturas grotescas grotescas en mitad de la pelea algo que tal vez a alguna gente no le termine de gustar mucho mientras no se hagan demasiado grandes y tengan el mismo problema del bloodbord donde ocupaban media pantalla y no veías nada yo creo que nos llevaremos bien siempre y cuando no se abuse demasiado esa mecánica y con esto terminamos este vídeo gracias por haberlo visto y nos seguiremos viendo hasta la próxima